Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde Hoy encendí el gallo temprano en un día adecuado Nublado hacia el cielo estoy mirando tus manos Estoy sintiendo como si me estuvieras abrazando Y me sale el sentimiento malandro En ti siempre estoy pensando Y es que no puedo evitarlo Más allá del cielo vuelo cuando te pienso Sabes que no puedo vivir sin ti Por eso escribo estos versos Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde Estaba pensando en que tal vez pueda pasar Y es que en ti no dejo de pensar Después de fumar a cada minuto, cada instante El que pase sé que es un día muy especial Y quiero dedicarte estas frases Después de mí algún día vuelves a acordarte Que no se te olvide y que nunca voy a dejar de amarte Pase lo que pase te llevo conmigo Y de mi pensamiento no podrán sacarte Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde Quiero llevarte hasta las estrellas, nena, tú eres ese motivo Voy a luchar para toda la vida para que te quedes conmigo Escucha lo que te digo, ya no te veo, pero tampoco te olvido No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda fumando en la verde No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda, pero no te veo, pero no te veo будто No puedo sacar de mi mente tu imagen tan linda Raila